Sueño con tus abrazos, tus besos soy fiel Al calor que existe en tu piel Sueño con tu sonrisa, tu pelo al caer Y otra vez te vuelvo a querer También sueño que tú te das cuenta que yo Quiero estar en tu cielo como la luz del sol Vivo en sueños, quiero despertar Y darte mi amor de verdad Vivo en sueños, quiero despertar Estoy harto de imaginar Sueño siempre contigo, no tengo otra opción Solo así vive mi corazón Sueño que a tu lado puedo creer Que esta vez no voy a perder También sueño que tú te das cuenta que yo Quiero estar en tu cielo como la luz del sol Vivo en sueños, quiero despertar Y darte mi amor de verdad Vivo en sueños, quiero despertar Para que sea realidad Vivo en sueños, quiero despertar Estoy harto de imaginar Estoy harto de imaginar Darte mi amor de verdad